Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien. Te saluda Tao Mendoza, Diamante Fusion, acá con Aldo Barresueta, Diamante Azul de la Compañía. Hola, ¿cómo están? Equipo, espero que estén súper bien. Te saluda Tao Mendoza, Diamante Fusion de la Compañía, desde los Jardines de Versalles. Ahí puede ver una vista. Y el día de hoy le queremos dar un mensaje clave, ¿no? De hecho, hemos estado en un recorrido de hora y media por todo el Palacio de Versalles. Ahora nos hemos alquilado un carrito de golf para pasear por los jardines, que son hectáreas de hectáreas. Yo calculo unas cinco hectáreas de jardines, monumentos, piletas, todo extraordinario. Lo que yo rescato es que siempre estuvieron progresando, siempre estuvieron queriendo más, ampliando el palacio. Y llegaron a habitar más de 15, más de 20 mil personas en este palacio. Y nada, te invito a que siempre busques progreso, siempre estés creciendo, siempre vayas por más. Y acá los dejo un rato con el Diamante Azul de la Compañía Aldo Castañeda. Así es equipo, acá estamos en un día increíble en París, en Francia, disfrutando de la promesa de este negocio de no solamente tener el tema financiero, sino también tener la posibilidad del tiempo para poder disfrutar del mundo, de algo que nosotros siempre en este negocio nos hemos prometido. Así que lo que te invito es a que siempre pienses en grande, que siempre tengas la posibilidad de mejorar sus estándares. Y que a través de estos jardines que son alucinantemente grandes e increíbles, y tú estás en el palacio también, vas a ver por todos lados abundancia. Te invito a que seas abundante, próspero, que te regales ese estilo de vida que te mereces. Y que de hecho, con este negocio, tú y tu familia lo pueden disfrutar. Así que piensen grande, siempre mejora tus estándares, y siempre recuerda que hay un siguiente nivel. Siempre, siempre hay un nivel en tu negocio de India. Así es. Te voy a mandar un saludo, un gran dado, desde el palacio y los jardines de los talles en París, Francia. Tú también tienes que estar aquí. Esto fue un sueño, le metimos objetivos, lo planificamos, acciones concretas, y con Aldo decidimos darnos la vuelta por Europa. 48 días increíbles que se vienen y recién vamos. Recién vamos 9, creo. 9. Un saludo equipo, nos vemos desde los jardines, miren. Un saludo equipo, nos vemos desde los jardines, miren.